Son las seis de la mañana Dios ha muerto, estaba enfermo Yo pregunto a los obispos ¿Ahora qué hacemos con los dichos? Con dejar el desarrentado El desayuno estaba preparado ¿Qué va a hacer vos ahora? Con la Biblia y la estampadora Dios ha muerto 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 en la ceguera No estaba en sus sanos juicios Dios ha muerto Dios ha muerto ¡Suscríbete al canal!